y celebra como si fuera un adulto. Al ritmo de la música, este niño de unos tres años se embriaga en la vía pública y hasta arroja la espuma de su vaso a la calle. Lo más indignante es que serían sus padres quienes lo incentivan a beber alcohol. Observe cómo este hombre de polo negro le pasa la botella y un vaso. El menor baila unos segundos y luego se sirve la cerveza. En todo momento, imitando los movimientos del papá. Esta mujer, quien observa toda la escena y hasta celebra su actuación, sería su madre. Ella también participa de la reunión. Los minutos pasan y el alcohol empieza a afectarlo. El menor se tambalea y levanta la botella. Mientras continúa bailando, los adultos celebran. Pero todo no queda ahí. Cuando la cerveza se termina, el niño saca una botella llena de las cajas para continuar con la celebración. Su reacción provoca la alegría de su padre, quien lo carga para felicitarlo. Pero no habría sido el único pequeño. En otro momento aparece el rostro de una joven con un bebé en brazos. El deplorable suceso fue captado por las cámaras de seguridad del distrito de Monsefú, en Glambayeque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!